World Confederation of Business, World Cup, les da la bienvenida a todas las empresas presentes que representan a más de 63 países como Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Laos, El Salvador, India, Malasia, México, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Rusia, Nigeria, Senegal, Singapur, España, Emiratos Árabes, Uruguay, Venezuela. Buenas noches y bienvenidos a esta magnífica ceremonia de gala del premio empresarial más importante del mundo, Nuestro DAVIS 2011 La Confederación Mundial de Negocios es una organización empresarial que cuenta con más de 3.000 World Cup y Elite Members que representan a más de 60 países y está presente en el desarrollo empresarial de cada país, fomentando el intercambio dentro de un marco de responsabilidad social, valores y ética. Objetivos de World Cup Su primer objetivo es crear, desarrollar y fomentar nuevas herramientas para que sus miembros puedan generar nuevos negocios. Las herramientas son conocidas como marcas, las mismas que son las siguientes. ExpoVis Convención de Negocios Internacionales que se realiza cada año, a fin de reunir a las empresas de diferentes partes del mundo para que participen de las distintas actividades, generando nuevas oportunidades de negocios a nivel mundial. Este año se llevará a cabo la sexta edición del ExpoVis en Montevideo, Uruguay y estará especializada en logística, packing y transporte. VisTraining Servicio de Capacitación y Desarrollo Empresarial mediante seminarios, talleres, conferencias, cursos y coaching tanto online como presencial. Es una importante herramienta para todos los empresarios que desean continuar capacitándose. VisNews Es una herramienta que brinda información a través de un portal de noticias sobre temas de índole empresarial, así como información de las actividades de nuestra organización. Es ideal para actualizarse en materia de negocios como son inversiones, lanzamiento de nuevos productos, comercio exterior, marketing y finanzas, entre otros temas que influyen al empresariado a nivel global. Como segundo objetivo, World Cup tiene promover y difundir los valores de la responsabilidad social empresarial entre sus miembros asociados, así como en todos los grupos de interés que alcanza la organización. Para este año ha lanzado la Certificación de Responsabilidad Social Empresarial World Cup CSR 2011.1. La World Cup CSR 2011.1 Corporate Social Responsibility Certificate es una norma internacional desarrollada por World Cup que establece los requisitos que debe cumplir una organización para que sea certificada por World Cup en cuanto a que se adhiere a una cultura de valores éticos, mantiene una política de responsabilidad social sostenible y está en un proceso de mejoramiento continuo en las áreas que interesan a la norma. Como su tercer objetivo, World Cup busca reconocer y distinguir la excelencia empresarial a fin de motivar a las empresas y empresarios líderes del mundo a través de nuestro premio DAVIS. ¿Qué es excelencia empresarial para World Cup? Liderazgo empresarial, sistemas de gestión, calidad en productos y o servicios, creatividad e innovación, responsabilidad social empresarial y logros obtenidos. ¿Qué beneficios obtienen los ganadores? Herramientas de marketing como son los logotipos del ganador, logotipo que se debe usar en todo su material gráfico, páginas web, entre otros. Herramientas de publicidad como es el Business Directory, el cual por ser ganador se le brinda un tercio de página en donde está la fotografía del representante, así como los datos e historia de todos los ganadores. Usted, al aceptar el reconocimiento, también acepta ser miembro elite de nuestra organización. Por lo tanto, tiene acceso gratuito a todas las marcas que hemos visto, así como a otros servicios como Haga un download a una base de datos de más de 3.000 empresas líderes de 63 países, asesoría de imagen corporativa, asesoría en compras de productos y o servicios. Por todo esto, queremos que ustedes se sientan orgullosos de recibir el reconocimiento empresarial más importante del mundo, y además de ser parte de esta familia hermosa llamada World Cup. ¡Felicitaciones a todos los presentes! Esta noche es de ustedes. ¡Disfrútenla! Ustedes han hecho todo para merecerla. ¡Realmente han alcanzado las estrellas! ¡Gracias! ¡Gracias!